Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y hoy vamos a comentar el vídeo de si soy o no soy disidencia controlada. Bien, lo primero que quiero saber es si sois vosotros o no sois disidencia controlada. El 26 de julio ya definitivamente salimos en Madrid a las cortes, 26 de julio, bien. Los que no vengáis sois disidencia controlada, yo voy a ir y espero que vengáis todos, somos 169.000. Tenemos que exigir, tenemos que exigir que se acaben los privilegios de los políticos. Tenemos que exigir una democracia real, directa y participativa en la que los ciudadanos podamos decidir sobre nuestras cuestiones. Tenemos que exigir un sistema en el cual no se nos mermen de nuevo nuestros derechos y libertades, que se están mermando día a día, cada día tenemos menos derechos y libertades, porque esto es obvio que no es una democracia, pero al menos era un estado de derecho, un estado en el cual había bastantes libertades. Pero las libertades y los derechos es lo que están mermando, la democracia no la amplían, pero los derechos y las libertades las están mermando. Por eso tenemos que salir a quejarnos para que sepan que si siguen mermando nuestros derechos y libertades, que sepan que si siguen sin renunciar a sus privilegios, que sepan que si siguen sin darnos una democracia real y directa a la cual decidamos sobre nuestras cuestiones, nosotros estaremos enfrente. Por eso vamos a salir. ¿Sois disidencia controlada? Yo no lo soy, yo voy a salir y me voy a quejar, y me voy a quejar con todas mis ganas, y si no me hacen caso, probaré con otras cosas para hacer. Pero, si sois disidencia controlada, os quedaréis en vuestro sillón, en vuestra casita, y pondréis un like en el móvil, o pondréis un like en el ordenador, y seréis mega guays por poner un like, y seréis la leche porque haréis un comentario súper guay, que diréis, es que esto es tremendo, es que estoy súper harto, pero si no sois disidencia controlada vosotros, y realmente queréis cambiar las cosas, vendréis el día 26 de julio a Madrid, vendréis el día 26 de julio conmigo, porque yo sí voy a estar ahí, porque yo no soy disidencia controlada. O sea, que si queréis hacer algo, olvidaros de youtubers que simplemente alzan la voz, olvidaros de hacer comentarios, no me deis likes en el vídeo porque me la sopla, y venid el 26 de julio a Madrid, porque solamente podremos cambiar las cosas, si somos muchos, estamos ahí, y nos ven y empezamos a movernos, porque si no, detrás de la cámara, detrás del móvil, detrás del ordenador, no vamos a conseguir absolutamente nada. Compañeros, compartid el vídeo, y si sois disidencia controlada, quedaos en casa, pero si no lo sois, quiero veros el día 26 de julio en Madrid, en la plaza de las Cortes, porque vamos a estar ahí, y vamos a liarla.